La Hora de los Clásicos 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 Quisiste tener un trueno alto como el cielo Y más grande que el sol Y te alegaste sin importarte La herida abierta en mi corazón Y el trueno grande que tú querías Es que he escapado, qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera El huele viejo de mi habitación Y no es que yo, se llama la fe Pero no soy un santo, esténdelo así Ojo por ojo, diente por diente Así dice el código Samurabi Tú te reíste de mí una vez Ahora soy yo quien se ríe de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Pasó bonito frente a tu casa Para que sufra lo que yo sufrí Ahí sí, ahí sí Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Tengo un cabrón de último modelo Que lo compré para un viaje a ti A ti, a ti Yo me rindo de ti El trueno grande que tú querías Es que he escapado, qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera El huele aquel de mi habitación Y no es que yo, se llama la fe Pero no soy un santo, esténdelo así Ojo por ojo, diente por diente Así dice el código Samurabi Tú te reíste de mí una vez Ahora soy yo quien se ríe de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Te creíste que era una reina Pero las reinas me hicisten aquí Aquí Vete pepalla Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Compré un carro de último modelo Que lo compré para lucharte a ti A ti, a ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Por ambiciosa como tú eres Que la pobreza vas a morir Ay sí, ay sí Ojo por ojo, diente por diente Tú eres pasada y yo soy pasada ¡Viva el chino! ¡Viva el chino! Ua, ua, ua Yo me río de ti Yo me río de ti Tú te pusiste de mala fe y por eso no te quiero aquí Te fue y fue brisa Yo me río de ti Yo me río de ti Pasó bonito frente a tu casa de nuevo Pa' que sufra por mí Yo me río de ti Tú sabes por qué yo me río Porque tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Y por eso me estoy riendo de ti Ojo, paro, diente, pariente Pero en el pasado yo soy presente Nuestro amor vive anhelando poder estarnos mirando Porque en nuestros corazones no caben más ilusiones Nuestro amor lo vence todo, nos queremos de este modo Como nuestro amor no hay otro, nos está volviendo loco Loco Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor está impenso Más grande que el diverso Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariños hoy siempre tiernos Nuestro amor no hay otro Pero no se está volviendo loco Loco Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor está impenso Más grande que el diverso Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariños hoy siempre tiernos Siempre yo Siempre yo Nuestro amor no hay otro, nos está volviendo loco Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor está impenso Más grande que el diverso Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor no hay otro, nos está volviendo loco Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer ¿Dónde queda que estés, amor? Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Tonto puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Lejano o cercano Lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar una historia de amor La vida La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Lejano o cercano Al tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar una historia de amor Como el hielo y el mar Siempre juntos nos va No se murió el amor Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones, las fantasías El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitad desde un total Matemático Siempre queda una flor Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desvanecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacernos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hace el pecho No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin descansar jamás Sin desvanecer No se murió el amor Granos de arena Granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma Vida desde el total San Paraguay El amor nunca muere Y menos si te enamoras Con el esquivo Con el esquivo Si vas a dar Un revés Que ya tuvimos Que ya fiores No se murió el amor Estaba en la noche Sigue el amor Por que el amor Quiero ambas Que se mandó En la noche En la noche Con el amor Arranquista Una noche Un maromen En la noche Hay amor que despierta las piedras Ver aquel que nos despierta alrededor Hay amor que nos abre las puertas No hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que te invitas voy Tantas veces nos quitas la pena Como tanto es amargo su sabor Hay amor del jardín de hierbabuena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que te invitas voy Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Si fueras así y amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices te enseñar Hay amor como en el sol Tenerte siempre cerca Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me ajuda. иваем... Alguien. Síguonos. Austin. A Tengar. Santos. Yo. ہadedamme. Niño. A Tengar. Uniqu Arkansas. Pintando. Alguien. En incluyendo a Tengar. Cap. A Student. A in. A Tengar. A Tengar. En bistМent. Que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toquen Ay, qué alegría, otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días, amor Despierta dormilón, estoy infiel con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no deba Él me grita, deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea Ya no me desvisto, que haga lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero es Las pequeñas cosas son las que nos hacen Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Es un sol, es un sol, se mete en cada rincón Despierta dormilón, estoy infiel con el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos rasos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine, un beso en cada rincón Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos rasos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no está el sol Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni pena Por una malvada que ha apagado un mar No vale la pena, mejor olvidar No acabé su vida tomando licor No agrande su herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni pena Por una malvada que ha apagado un mar No vale la pena, mejor olvidar Si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Lo rosario otra vez Opa, mi hermano Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Al olvido borró mi cuenta nueva Al olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Oye, me llamé y no estaba Ay, me lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, ella no está Y no me importa confesar mis penas Y que me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solito estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Es que yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, ella no está Y no me importa confesar mis penas Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Abreza, da salítio Bonito Un, dos Abreza, da salítio Abreza, da salítio ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Abreza, da salítio Que lo toque bonito ¡Sí! Sí, 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 sí Abreza, da salítio Abreza, da salítio ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo La hora de los clásicos Mi canteo Mi cantao es un lamento Ay, porque estoy enamorado Y no soy correspondido Destrozado Estoy por dentro DJ Cisco Joder Perla Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Sentimiento Sentimiento Sin ti no quiero la vida Sin ti mi vida es un dolor Todos me pueden dejar Y soy feliz si me quedo con tu amor Todos me pueden dejar Y soy feliz si me quedo con tu amor Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Mi amor, tócame Así